En poco más de tres meses, Avertis ha conseguido un giro radical en su aspecto técnico. A comienzos del mes de octubre las perspectivas técnicas eran muy negras. El valor se encontraba abandonando el soporte clave de los 14,50 euros y todo parecía indicarnos que estábamos ante un cambio de tendencia. No obstante, la compañía hizo una vuelta en V y volvió a subirse por encima de la media de 200 sesiones. Tras un pullback en este promedio hemos podido ver cómo en las últimas jornadas conseguía superar los máximos históricos que presentan los 17,31 euros. El valor cotiza en subida libre, lo que es una magnífica noticia que le permite pensar en una continuación de las subidas para las próximas semanas, hasta el nivel de los 20 euros. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que refuerza el movimiento alcista actual. El primer nivel de soporte se encuentra en los 16,12 euros, si bien el nivel clave de demanda que mantendrá la tendencia alcista principal lo podemos situar en los 15,25 euros.